Para los amantes de las pilchas, el lado oscuro de la moda. Cada año la calidad de la ropa empeora, las prendas pierden color, se desgastan, se estiran. Las tendencias cambian tan rápido que no podemos seguirles el ritmo. Pero lo seguimos haciendo solamente para estar a la moda. ¿Te suena? Esto es Fast Fashion, ropa producida en masa barata para usar y tirar. El fenómeno de acumulación de prendas baratas solo es posible debido a una constante reducción de los costos de producción. Lo que implica graves consecuencias para la salud, el planeta y las vidas de los trabajadores que las producen. ¿Sabías que la industria textil es la segunda más contaminante del planeta después de la del petróleo? Cada año se producen 80 mil millones de prendas. Las marcas lanzan 52 micro colecciones por año. Además, utilizamos la ropa solo 7 veces antes de deshacernos de ella. Pero eso no es todo. Se produce 400% más de ropa que hace 20 años. Además, ¿sabías que las prendas son tóxicas? Contienen plomo, mercurio y arsénico. Y ahora bien, ¿te preguntás qué podemos hacer al respecto? Elegí prendas con fibras naturales o semisintéticas. Comprá menos cantidad, más calidad y reciclá. Elegí marcas sostenibles. Comprá prendas en países que utilicen energías renovables. Y lavá la ropa solo cuando sea necesario. Otro dato. En Argentina existen organizaciones que se preocupan por esta realidad. Y te invitan a sumarte al desafío de basura cero en la industria textil. Marcas y emprendimientos se hacen cargo de sus residuos. Y comienzan a participar colaborativamente en la economía circular. Donde el residuo se transforma en reutilizable textil. Y ahora te invito a echar un vistazo en tu ropero. ¿Qué decís?